Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, aquí estoy un día más, un día más en este espacio que comparto contigo, este espacio en el que reflexionamos juntos, un día más en el que te agradezco tu compañía y tu escucha. Supongo que me habrás escuchado decir que tenemos dos opciones básicamente en la vida. Una es ser felices y la otra es tener razón. Hoy he decidido explicarte esta aseveración tan taxativa desde otro lugar. Para ello quiero que pienses en ti, es más fácil, pero puedes pensar en cualquier circunstancia en la que hayas visto, escuchado a una persona cargarse de razón. Todos hemos tenido momentos en los que escucháramos lo que escucháramos y nos mostraran lo que nos mostraran, nos salíamos del sí pero. Sí pero yo lo veo de otra manera, sí pero es injusto para mí, sí pero si fuera diferente, sí pero. Ese sí pero habla de nuestra necesidad de tener razón. Y nuestra necesidad de tener razón, que nace desde el ego, nace desde una parte de nuestro ego que nos ha convencido, aunque sea durante un momento, de que merecemos un resarcimiento, merecemos que se restaure o reinstaure una justicia que sentimos perdida. Y desde ahí nos permitimos el lujo de juzgar, de intentar cambiar a los otros, a la vida, a nuestro pasado o a nuestro futuro. Son lujos demasiado caros porque lo que no nos permitimos cuando estamos enredados en ese sí pero, es callarnos, dejar de estorbarnos y reinstaurar lo que sí podemos reinstaurar, que es nuestro derecho a ser felices. Y como te decía al principio, hoy te lo quiero contar desde otro lugar. Imagina que es verdad, que en cada uno de esos momentos en los que te has enrocado en un sí pero, tenías razón. Si siempre has tenido razón, lo normal, lo natural, es que tus creencias estén muy aferradas a los datos sobre los que se han construido. Te pongo un ejemplo. Si siempre te has encontrado con jefes que no te han valorado o no te han valorado como tú creías merecer y cuando te han explicado que sí te estaban valorando, te has enrocado en tú sí pero no lo suficiente, sí pero no como yo lo necesito o como a mí me gustaría, tu creencia va a ser determinante, va a ser una creencia rotunda acerca de los jefes que no reconocen tu labor y desde ahí vas a robarte la oportunidad de que todo sea diferente. Desde ahí te vas inconscientemente a sentenciar, a encontrarte con más jefes que no reconozcan tu valía o tu labor y que cada vez reconozcan menos lo que eres y lo que haces. Es muy triste, como ves, tener razón porque cada vez que tenemos razón se hace pequeño el mundo, se hace pequeño nuestro mundo y se hacen grandes las creencias que manifiestan esa realidad pequeña. Esto es trascendente porque cuanto más pequeña es nuestra realidad y más razón tenemos, menos felices podemos llegar a ser. Hay que ser muy valiente para renunciar a esos límites y hay que ser muy humilde para ser consciente de que tenemos todo por descubrir y nada merece nuestro apego. Hay que estar muy presente en uno mismo, muy habitado de uno mismo para que sea nuestro corazón el que guíe nuestros pasos, dándonos el permiso que necesitamos para por fin ser felices. Recuerda, sobre todo, que cuanto más apegado estés a una idea, más te imposibilitas la transformación y más imposibilitas la transformación de tu propia vida. Por eso hoy, una vez más, te invito a que elijas qué prefieres, si ser feliz o simplemente tener razón. Que tengas un maravilloso y bendecido día. Gracias.